Hoy que estás en otros brazos, dime, dime en quién piensas, pero por favor no mientas, di que tú. Dí que tú, con mi amor te hice señora, di que tú, aquel odio me perdonas porque yo llegué tarde a tu corazón. Dí que tú, aunque tienes otro dueño, di que tú, nunca olvidas en tus sueños que fui yo quien te hizo señora con mi amor. Dí que tú Dí que tú Dí que tú ¡Gracias!